¡No se mueve! ¡Se burla! Conozco muy bien vuestra fuerza, pero contra mí no tiene nada que hacer, la verdad. ¡Hora celestial! ¡Se ha esfumado! Pero, ¿cómo ha...? ¡Increíble, Byron Love se ha movido tan rápidamente que no hemos podido ni verle! ¡Y se ha librado de Blaze y Dragonfly como si nada! Ni le he visto. ¡Es realmente rápido! ¡Hora celestial! Les voy a demostrar que nosotros somos muy superiores a los humanos. ¡Jude, no! Tu miedo es una reacción completamente natural, sobre todo cuando te encuentras de frente... ...con alguien que supera tus habilidades. ¡Vamos, lograré detener tu lanzamiento! ¿Has oído a los ángeles batir sus alas? ¡Sabididía divina! ¡Vamos, bestial! ¡No me pregunto cuál de los dos cielos será el verdadero! ¡Mar! ¡No me pregunto quién! ¡Зa laissez la tegenpartir! ¡omorph! ¡No me pregunto la con premier! Joder! ¡Aver! Gracias.